¡Suscríbete! Y por eso lo valorábamos. Por ejemplo, que habías quedado con un amigo para tomarte una hamburguesa a las 7 de la tarde. Pues tenía que salir de tu casa a las 6 de la mañana. ¿Por qué? Porque la única forma de llegar era coger tu bici motoreta forjada con hierro de mordor, con acero valirio, que pesaba 500 kilos, tenía una sola marcha y llegabas allí con los gemelos que parecías perico delgado. Eso sí, la hamburguesa te sabía gloria porque, claro, lo habías quemado todo. Lo habías quemado y ahora no. Ahora todo son bicicletas de fibra de carbono, que se las marcha, que se eléctrica. Pues así pasa que los niños no se comen esa hamburguesa porque no tienen hambre, porque no han quemado. Por no hablar del amor, que en los 80, pues si te gustaba una chica, tenías que demostrárselo. ¿Cómo? Copiando a mano la antología completa de los versos de Neruda, uno a uno, uno a uno, dale que te pego, con la libreta. Luego lo cogías, lo arrancabas, lo metías en un sobre, chupabas, y lo dejabas. Y ahí ya, como el que lanza una botella al mar. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? A los chicos de hoy en día les gusta a la chica que es un emoticono. ¿Tú te crees? ¿Tú te crees que es un emoticono? ¿Mandarse un emoticono eso es amor? ¿Cómo te has quedado? ¿Es o no es lo que necesitan los niños? ¿Tú crees que es algo?